Todo el mundo alguna vez le dolió la cabeza. Se calcula que el 95% de la población tuvo o tendrá dolor de cabeza alguna vez en su vida. Es uno de los síntomas más frecuentes, tanto en niños como en adultos. Entonces es un problema tan frecuente, hay que darle importancia. Cefalea, dolor de cabeza y jaqueca. ¿Tienen cosas en común? ¿Es lo mismo? Cefalea y dolor de cabeza son sinónimos. La cefalea es el nombre científico, digamos, del dolor de cabeza. Y todas las causas que provoquen dolor de cabeza, uno primero diagnostica la cefalea. La jaqueca ya es un síntoma más de origen familiar que tiene algunas características particulares, al igual que la migraña. Un dolor de cabeza, ¿cuándo se considera algo normal un dolor de cabeza? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuándo empezás a decir, che, por ahí me pase algo? Porque hay gente que se asusta mucho. El dolor de cabeza empieza a pensar, esto es la antesala de que se me tape una venita en el cerebro, un arterio. Está muy bien. Lo primero que tenemos que diferenciar es un dolor de cabeza agudo de un dolor de cabeza crónico o recurrente. El dolor de cabeza agudo, por ejemplo, en pediatría la causa más frecuente son las infecciones comunes de la infancia. Y vos sabés que los chicos chiquititos se enferman mucho, sobre todo en el invierno, y todas las enfermedades del invierno enjelvan a compañías de dolor de cabeza. Entonces un chico con un poquito de tos, con un poquito de moco y que se queja de dolor de cabeza, sabemos que es a causa de ese cuadro infeccioso. Cuando se las empieza a repetir y es un chico que una vez por semana, una vez cada dos semanas, dos días a la semana se queja de dolor de cabeza, eso ya es un dolor de cabeza recurrente y las causas son diferentes. De las características del dolor, podemos saber si es algo importante o no es algo importante. El dolor de cabeza funcional, es decir, no hay nada que esté mal, pero al chico se queja de dolor de cabeza, que es el más inocente, que es lo que también se llama dolor de cabeza tensional, es aquel dolor que a un chico no lo despierta de noche, que no interrumpe una actividad de juego o una actividad agradable, que no va acompañado de vómitos, que no va acompañado de trastornos visuales. Entonces cuando un chico se queja de dolor de cabeza cuando tiene que estar estudiando o cuando se queda en el colegio hasta tarde, eso en general es un dolor funcional, es un dolor tensional y no reviste demasiada importancia. Ahora, cuando un chico se despierta de noche por dolor de cabeza, interrumpe una actividad de juego por dolor de cabeza, están los amiguitos jugando en la casa y el chico va y te dice, me duele la cabeza, ahí hay que prestarle atención. En pediatría lo primero que tenemos que hacer es descartar los problemas de visión. Todo lo que se llaman los vicios de refracción, que hace que uno tenga que hacer esfuerzo por mirar, eso puede dar dolor de cabeza. ¿Esto es como cuando estudias mucho que te duele la cabeza después, que es por la tensión? Es por fijar mucho la vista, entonces cuando una persona, un chico sobre todo, tiene mucho dolor de cabeza, lo primero que hacer es visitar al oftalmólogo. Si el oftalmólogo dice que no hay ningún problema, tenemos que ir a seguir la evolución de estos dolores. Descartando cosas que puedan... Exactamente. En pediatría, en general, hacer estudios para un dolor de cabeza, con las características del dolor funcional que te dije, no tiene sentido. Está demostrado que hacer electroencefalogramas, tomografía, resonancia, para ese dolor inocente, que no lo despierta de noche, que no altera durante las vacaciones y cuando un chico está jugando, no tiene ningún sentido, porque siempre va a ser normal. Cuando un chico se despierta de noche, ya el dolor es muy intenso, ahí tenemos que hacer estudios. En los adultos, las causas de dolor de cabeza son más variables, son mucho más variadas, y entonces siempre hay que hacer una consulta. Un dolor de cabeza aislado, que pasa con un analgésico general, ibuprofeno, no hay que preocuparse. Ahora, un dolor que es mucho más intenso de lo habitual, entonces ahí tenemos que consultar al médico, no hay que automedicarse y hay que estudiar. Puede ser hipertensión, pueden ser problemas con migraña. ¿Puede ser algo de la columna también? Pueden ser contracturas. Los músculos de la columna se agarran de una parte del cráneo que tiene un revestimiento, que es una membrana, que cuando se tironea de esa membrana, genera mucho dolor de cabeza. Entonces, sí, por contracturas musculares, por tensión nerviosa, los adultos solemos tener mucho dolor de cabeza. Pregunta. Sí. Hay gente que se asusta cuando ya somos más grandes, y decís, dolor de cabeza tremendo, esto es la antesala de un ACV, de un accidente cardiovascular. Cerebrovascular. Cerebrovascular, un ACV. ¿Tiene algo de verdad esto? Sí, en un porcentaje pequeño. Ah, no es algo. Pero como es algo tan grave, hay que atenderlo. Es decir, cuando una persona tiene un dolor de cabeza muy intenso, lo más probable es que no sea nada serio. Esto está demostrado estadísticamente. Un dolor de cabeza muy intenso, lo más probable es que no sea nada serio. Pero existe la posibilidad de que tenga o una crisis hipertensiva, o esté comenzando un accidente cerebrovascular. Entonces hay que consultar. Lo que es, el dolor de cabeza es algo como que tenés que, como médico, tenés que ir a agarrar a tu paciente, hacerle hacer, descartar diferentes cosas. Y llega un momento que por ahí descartaste todo y decís... Bueno, ahí se diagnostica el dolor de cabeza esencial, que es un dolor de cabeza básico que uno tiene por las contingencias de la vida cotidiana. Es muy importante, cuando una persona tiene un dolor crónico, una dolencia crónica, evitar la medicina shopping. ¿Qué es la medicina shopping? Voy un día al nefrólogo, voy un día al neurólogo, voy un día al neumonólogo. Todas las cuestiones médicas las tiene que centrar el médico de cabecera. El médico de cabecera es el que está preparado para resolver la mayoría de los problemas y es el que decide si es necesario derivar, si es necesario hacer estudios. Si uno va haciendo la medicina shopping y va pasando de especialista en especialista, se hacen muchos estudios innecesarios. Y ¿sabes cuál es uno de los riesgos de los estudios innecesarios? Que aparezca algo que vos no estabas buscando y que no genere ningún problema, pero después tenés que profundizar los estudios. Exactamente. Está bien. Igual hoy está complicado eso, ¿no? Va, yo a veces veo gente y dice voy a ir a tal médico, voy a ir al otro especialista. Le digo, ¿pero quién te dijo que vayas a ir? No, no sé, porque lo que hace falta es confiar en un médico. Exactamente, el médico de cabecera que se le conoce la historia clínica, que conoce la historia familiar y en base a eso puede saber qué patologías puede tener un paciente. Si tu viejo tenía dolor de cabeza o tu mamá, ¿es hereditario el dolor de cabeza? La migraña, que es un tipo de dolor de cabeza especial, migraña viene de hemicraña, que duele la mitad de la cabeza. Un dolor que se repite con frecuencia, que afecta sobre todo la mitad de la cabeza, esa es la migraña. Y la migraña tiene un componente hereditario. Es común que padres migrañosos tengan hijos migrañosos. A veces porque heredaron esa predisposición, pero a veces es por imitación. El papá viene del trabajo y dice, uy, me duele la cabeza. Y los chicos aprenden a que en situación de estrés responden diciendo, me duele la cabeza. Vos sabés que, por ejemplo, en pediatría es muy común, dentro de los dolores de origen emocional, que los varones tengan más dolor de cabeza, por imitación del padre, y las chicas, las nenas, tengan más dolor de panza. El dolor abdominal recurrente también es un dolor de origen emocional, y que en general se relaciona con la fantasía del embarazo, que eso ocurre más en mujeres. Entonces, cuando los padres se quejan mucho de dolor de cabeza, es común que los chicos también se quejen de dolor de cabeza. Ahí es muy importante poder saber cuál es la intensidad de ese dolor. Saber la intensidad del dolor en un adulto es más fácil darnos cuenta. ¿Cómo se hace en un nene para saber si realmente le duele la cabeza o está inventando un poco? Es muy, pero muy importante saber cuál es la intensidad, para poder saber cuál es el tratamiento y saber, digamos, la importancia que le tenemos que dar a ese dolor. En pediatría usamos unos dibujos donde el chico tiene que identificar con cuál de esos dibujos se identifica mejor. Entonces, si esos dibujos que van desde una carita alegre hasta una carita con mucho signo de dolor, el chico puede ir identificando. Entonces, en esa escala del 0 al 5, donde 0 es que no le duele, 1 le duele muy poco, 2 el dolor es apenas perceptible, 3 el dolor es muy molesto, 4 es intenso y 5 es insoportable, podemos saber cómo tratar a ese chico y qué es lo que le está pasando. Cuando un chico dice, me duele la cabeza y no le damos mucha importancia, el dolor va a empeorar. Si el chico le duele la cabeza y nosotros le damos un poco de importancia, lo atendemos un ratito y le decimos, bueno, decime cuánto te duele, y por ahí hasta sin medicación el dolor se le pasa. Es lo mismo que si vos vas al dentista y el dentista no te da mucha bolilla, te hace un tratamiento de conducto y vos te vas a tu casa con dolor. Llegás a tu casa, estás solo, nadie te pregunta cómo estás, nadie te atiende, el dolor va a ser insoportable. Pero si el odontólogo te dice, bueno, mire, Rodríguez, le va a doler un poquitito, tómese un ibuprofeno, vos llegás a tu casa, tu mujercita te espera con una sopita, el dolor va a ser mucho menor. Entonces el dolor tiene una cuestión emocional muy importante, tiene una cuestión de subjetividad. Entonces nosotros podemos disminuir el dolor tranquilizando o aumentar el dolor si no le damos bolilla. La mamá de un amigo, me acuerdo que cada X tiempo, no sé, cada tres meses, si íbamos a la casa decían, no, suspendido, no vengan a mi casa, a mi vieja le duele la cabeza y no podía ver la luz, se cerraba la persiana. El ruido, un ruido era algo que directamente la mataba. ¿Eso qué? ¿Jaqueca? Eso se ve mucho en la migraña, la migraña puede tener desencadenantes que pueden ser de la dieta también, chocolate, quesos amarillos. Ah, puede ser como una alergia. No, desencadena determinadas sustancias que generan vasodilatación, que las venas del cerebro se dilaten. Es como que estás alerta y todo amplificado. Exactamente, genera fotofobia, es decir, muchas molestias a la luz, molestias a los sonidos y entonces esas personas que ya saben que los estímulos le hacen mal, necesitan estar lo más tranquilos posible. Para esas personas lo que se recomienda es no esperar a que el dolor esté instalado para medicarlo. El analgésico funciona mejor si lo comenzamos a utilizar cuando el dolor es poco, exactamente. Y eso era la pregunta, ¿te duele la cabeza? Antiguamente era una aspirina, ¿hoy hay cosas mejores? La aspirina está dentro del grupo de los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, así se llama el grupo. Si bien el ibuprofeno se sabe que es más analgésico, la dipirona es un poco más antiinflamatorio, cada persona tiene una predisposición personal y cada persona sabe cuál es la medicación que mejor le hace. Por ejemplo, el paracetamol es uno de los más efectivos. A mí el paracetamol no me hace nada. Yo sé que tomo paracetamol por un dolor de cabeza y no me calma. A mí me hace mejor el ibuprofeno. Entonces, conocer al paciente, por eso es importante que el médico de cabecera pueda charlar con el paciente para saber qué medicación usar. Y en el caso de las migrañas, que es uno de los dolores de cabeza más intensos y más incapacitantes, hay medicamentos muy modernos, muy especiales, que no se usan en pediatría, que se usan sobre todo en adultos, que es importante que los pacientes sepan que pueden usar. Y hay un medicamento que se usa mucho para las migrañas que se llama ergotamina, que se sabe que hace mal. Yo reciente decía... ¿Pero es de venta así libre? Es de venta bajo receta, como la mayoría de los medicamentos, que en general viene combinado con otro analgésico. En general se le pone el nombre de migra... No, porque vos vas a comprar una aspirina y no hay que ir al médico. Te la venden en cualquier lugar. Sí, aspirina y ibuprofeno hay de venta libre. Esta no hay de venta libre. Y es muy importante saber que, yo te reciente decía que muchas veces la migraña está provocada por vasodilatación. Entonces, este medicamento, la ergotamina, provoca vasoconstricción. Al provocar vasoconstricción, calma el dolor, pero luego puede provocar una vasodilatación refleja más intensa. Entonces, te calma el dolor, pero después te lo peoran. Entonces, aquellos pacientes que tienen migrañas habitualmente o dolores de cabeza muy frecuentes, no deben tomar los medicamentos que están combinados con ergotamina. Está bien. Bueno, muy bien, Doc. La verdad que es muy interesante. La jaquica, te digo, para una amiga sufre de jaquica, pero mortal. No sabe cómo hacer y sabe lo que le dio resultado, le está dando resultado. ¿Qué cosa? ¿Vieron lo que se inyectan hombres y mujeres botox? Sí. En toda la cabeza le inyectan botox y eso le está resultando. Claro, porque seguramente era una cefalea tensional, eso que hablamos recién, que los músculos tiran de la base del cráneo. Entonces, el botox lo que hace es relajar al músculo. Y al relajar el músculo le calma el dolor. ¿Le resultó eso? No había con qué hizo estudios en todos lados de ello, pero estos inyectables le están funcionando.